gente como están bienvenidos a mi canal yo soy John Volkey vamos a ver el capítulo número 9 de Spy Family como ya había comentado antes por Spy Family tengo que editar un poquito más un poquito más los vídeos de Spy Family porque me están dando muchos problemas en YouTube así que lo más probable es que tenga que quitarle la gran parte del audio a estos vídeos así que lo siento mucho pero lamentablemente si no lo pongo este me quitan los vídeos así que vamos directamente a esta reacción a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa sabe al limón espérate o sea que realmente ya nunca se dio un beso antes o o sea ni siquiera ha tenido novios interesante guau mierda oh mierda qué mierda yo la puta madre mano en serio vamos a poner flashbacks ah claro estaba como enamorado de su hermanita es algo creo que normal en niños tal vez es ah Que genial Lo mandó a volar ¡Mierda! Pero es homorragia, ¿no? ¿Otra vez le pegó? ¡Mierda! Tratando de mantener un perfil bajo En realidad, Lloyd se buscó A la Romana de uno de los que trabaja por el gobierno Una espada de doble filo Me pregunto si eso lo dice en serio Y la hija también es falsa Si lo dice como en serio Realmente no tiene nadie en quien apoyarse Estaba acostumbrado así ¡Hasta la hija también! No se puede que se hagan a la gara ¿Tengo que la hija también? ¿No, si que no te hagan a la gara? ¡Ah! ¡Echo! ¡Pero que no te hagan a la gara! ¡Pero que es un espada muy importante! ¡Pero que es un espada más humilde! A ti es lo mejor Claro, correcto Eso sí es muy interesante Porque si ella supiera lo que él hace realmente No tendría miedo de estar soltera Porque esa era una de las razones por las cuales ella se casó Con Lloyd Para que No la dieran Como que tal vez puede ser espía Porque no está casada y toda esa mierda Pero al parecer Piensa muy bien Piensa muy bien Lloyd Me gusta bastante No, no creo No 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.